buenos días familia viernes santo vamos para bajarlo para la playa se vencí vamos a explorar unas playas más que hay cerquita vamos a caminar vamos por ahí estamos despiertos desde las 4 de la mañana nos preparamos llevamos casetas llevamos comida llevamos todo más tarde del día en se vencí esperemos papito dios que se pueda dar vamos a pasar la super vamos con unas amistades tengo expectativas un poquito estrés y por este día se va planificando verla y hablando con anticipación espero que les guste que lo disfruten estamos esperando que lleguen para buscar el hielo para podernos ir la próxima toma ya va a ser enfocarlo los veo buen día y me lo familia acabamos de llegar ahora se vencía ahora lo que resta es bajar las cositas montar la casa de acampar se te al todo requieren los panas las amistades para pasar la super tiene mucho miedo porque el día estaba nublado y todo no se veía bien está ayudando pero una vez que llegamos que la playa gracias a papito dios aclaró todo eso vamos a caminar vamos a seguir todo estoy bien contento estoy bien y super contento una super expectativa así que chequense cómo montamos todo y nos acordamos y bajamos así que los veo adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando ya Está lejito verdad ¡Suscríbete! 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 Hasta ahora mismo estábamos en playa escondida La playa está súper Es una playa familiar para socializar detalle hay que caminar y bastante hay que caminar nosotros llevamos como 15 a 20 minutos caminando y es dentro del camino o sea como tal hay que ver si el balneario se ven sí para después caminar privado caminar y caminar y caminar y que son como media hora como si por mí la playa colorada ya firmó una hora vamos para la otra los veo ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! Queremos ir para allá, pero no se puede subir puestos eso o empocar hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos seguir buscando. Hay una piscina natural más distante. No podemos llegar. El sendero está durísimo para caminar. Un trip brutal. Pero son como 15 a 20 minutos, no hay break. Y caer en muchas cosas. No hay corto festivo. La neverita, las sillas, todo esto es por un bultito. Y ya. Simple y sencillo. No, no es posible. No, no es posible. Vamos a pasar en el silla otra vez. Así que... Lo pego allá. Vamos a ver si cumple con sus expectativas. Por algo eso empieza. Ah, porque hay pañar eh. Ah, porque hay pañar eh. Ah, porque hay pañar eh. Y ya saben, familia. Así que... Los veo. Hasta la próxima. Hoy no hice semana. Vamos a darle con todos. No nos vamos a quitar nunca. Vamos asistándole. El cielo es el límite. Hasta la próxima, familia. Chao. Bueno, familia. ¿Estamos activos o no estamos activos? Acá vamos a llegar de la playa. ¿Cómo lo ha pasado a ustedes? Nada, bro. Gracias a la madre. Papi, eso es mi cuerpo de espalda. Dígan ahí su username. Para que lo encuentren en Pieds Fall. En Pieds Fall. En Pieds Fall. El mío es heronlísimo. Pero es que es gracioso. Está de lo malo. El mío es Star Wizard 24. Así es nada más. El mío aquí es Ghost. El mío es PR Fly 22. Lo encuentro aquí como un PR a 10. Papi, esa es nuestra mafia en GTA. Así que nosotros estamos bien duros en GTA. Así que no se metan con nosotros que... Esto no lo voy a poner. Los veo. Hasta la próxima familia. Chao.